Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Muchas gracias por el apoyo, estoy muy contento todos los días de leer a gente que está volviendo al juego Incluso comentarios de Rido, te sigo desde el 2017 cuando arrancaste y estoy volviendo otra vez Le verdad muchas gracias por estar acá Muchas personas me preguntan que cuál es mi canal principal, que lo nombro de vez en cuando Es este de acá, es un canal de Call of Duty mayormente, próximamente voy a estar subiendo Warzone Mobile Me pueden seguir si lo gustan Entonces como el título del video dirá, vamos a estar construyendo y hablando un poquito Mostrando la nueva mesa de trabajo, que bueno, no era nueva, estaba allí en los planos Pero ahora la podemos construir y nos va a dar acceso, como les he comentado, a los módulos Una segunda o una tercera forma, mejor dicho, de poder conseguirlos Y otro detallito que probablemente vamos a ver ahorita Y luego vamos a ir a la feria para continuar evolucionando o mostrar una vez más los minijuegos y las nuevas misiones A irnos para acá, tenemos entonces, bueno, esto por aquí ya se puede organizar un poquito más fácil Lo cual se agradece Y tenemos el laboratorio de electrónica Hay un soldador para electrónica y un microscopio para sustancias peligrosas Entonces vamos a ver a dónde podemos colocar esta mesa Los materiales, bueno, a nivel general Para un jugador que ya tenga algo de recorrido dentro del juego Los podrá conseguir sin ningún inconveniente Evidentemente para un jugador nuevo sí, le va a estar costando un poco más Entonces vamos a agarrar por aquí esto Y necesitamos componentes que, los componentes ahora se pueden conseguir en el centro de transporte Para los que ya anden por allá Y esto por aquí incluso creo que lo vamos a poder craftear en esta mesa A ver, y nos faltaría solamente el plástico que lo tengo en el uso Y voy a colocarlo por aquí, ya que no lo he crafteado, pendejo Aquí estamos No sé cuántos podemos colocar Pero uno, uno, solamente uno solo Ok, ya lo acabo de ver Y creo que esta esquina ya está perfecto Ah, no me acuerdo si allí hay algo que habían cambiado Ah, las píldoras, las píldoras que ahora tienen una receta un poquito más sencilla Y aquí lo tenemos, entonces esto nos va a permitir evidentemente lo más llamativo para algunas personas Aunque estamos claros que no es fácil de craftear Solamente será para jugadores avanzados Pero ya entonces es una tercera forma de conseguir mandos de vuelo La primera es a través del laboratorio, o sea el normal en protocolo Con el segundo y el cuarto jefe A través del centro de transporte La cuarta caja Hay una caja que no es la de Genesis Es la otra, una vez repagran el montacarga La cuarta caja a veces da mandos de vuelo Incluso la última vez que yo fui me dio dos mandos de vuelo Y ahora vamos a tener esta posibilidad Desde un punto de vista de crafteo Está clarísimo que los materiales no son tan fáciles de obtener Pero por lo menos los componentes de alta tecnología Y la fibra de vidrio Se puede conseguir en el centro de transporte en las cajas Sobre todo en la caja eco con algo de suerte Ya los circuitos electrónicos Evidentemente hay muchas formas de conseguirlo Alrededor de todo el juego Y ya les había comentado que lingotes de titanio Pueden a través del laboratorio Los fragmentos de armadura O a través del centro de transporte También dan fragmentos de armadura Los colocan en el reciclador Y pueden entonces ir acumulando Los lingotes de titanio Que ya te los dan aquí De una vez el lingote Vean que yo tengo por ejemplo 10 Y creo que la última vez que lo mostré tenía 7 o 8 Y por eso es que yo tengo aquí acumulado una buena cantidad Porque yo realmente no voy a la isla por allá con la lancha Con el taladro a buscar titanio Siempre me ha dado fastidio Y todo esto está clarísimo que es para jugadores más que todo avanzados Porque cuando vayan consiguiendo sus piezas de dron Que en la segunda etapa de la fea Nos van a dar en el nivel 18 Una modificación nueva Estas modificaciones piden muchos módulos Entonces claro, los podemos conseguir a través del centro Los podemos conseguir a través del laboratorio Pero esta va a ser una forma extra En caso de que quieran craftearlos En vez de ir al laboratorio a gastar armas Digan, bueno, yo tengo los materiales Entonces me voy a crear un par Que me hace falta para crearme cierta modificación Estoy hablando de cosas ya avanzadas Gente que tiene el dron Gente que tiene la mesa de mejora Pero bueno, eventualmente De aquí a 1, 2, 6, 1 año Lo que sea La gente irá llegando poco a poco Simplemente estoy mostrando las cosas, ok? Y ya entonces A medida que ustedes vayan evolucionando Irán llegando a esta etapa Vámonos entonces para acá Y bueno La verdad es que la feria Está generando un sabor agridulce Como comenté en mi video de ayer Les voy a estar colocando en pantalla Que, bueno Los que me conocen saben Que tengo haciendo esto hace como 5 años, ¿no? Siempre he intentado como que Las quejas O los errores que fastidian al jugador Como por ejemplo La gente que da la publicidad No le da las recompensas Todas estas cositas siempre intento Comunicárselas a que feed Ya queda de ellos como empresa Si toman en consideración Lo que uno les dice o no Pero bueno Hago mi trabajo en ese sentido Evidentemente Ya comenté que Me parecía muy extraño Como está viendo en pantalla El comentario De que el tema acá Con todo lo que va a hacer William para la etapa número 2 No den como que hubo una oportunidad Por ahora Que se pueda visualizar De cómo se va a estar desarrollando esto Para las personas que están comenzando O que le falta mucho Para llegar al nivel 30 Recuerden que dejé un par de videos En mi canal Que se los voy al final de este Con relación a como es la feria La segunda etapa Las misiones Y todo ello Yo lo que les comentaba ayer Es que mi teoría Es que cuando se haga la inauguración El que no termine los preparativos Podrá continuarlo Y de alguna u otra manera Nos deberían dar chance En algún momento De que todo el mundo Lo pueda finalizar Pero obviamente No tengo ni la menor idea Muchas personas también preguntan Que como yo completé La primera etapa tan rápido Bueno Realmente me compré Un solo maletín Me lo compré Para terminar ayer Y poder mostrarles La segunda etapa Más allá de ello Montamos muchos videos Pero no uno Nos montamos casi 10 videos De progreso En donde Estuvimos aprovechando Un book ¿Verdad? Cuando salió la feria Anteriormente Que nos permitía Hacerla varias veces En un solo día Vamos entonces a ver Que cosas nuevas Nos ofrece En este caso Tenemos nuevas misiones Primero la última vez Que olvidé dar de comer A la yegua Casi me arranca el dedo De un mordisco No hagas que pase hambre Coge algunas zanahorias Del huerto Luego tenemos ¿Crees que vendrán Visitantes al espectáculo? Te juro que la mitad No viene más que por el alcohol Trae más Porque beben demasiado rápido Y por último Están desapareciendo Recursos del almacenamiento Sospechaba de los músicos Pero resultaron ser unos saqueadores Tráenlo todo de vuelta Y explícales Que robar está mal Entonces vamos a ver Si se nos desarrolla Algo nuevo por aquí Ya todas estas cositas Las hice el día de ayer Entonces voy a enfocarme Un poquito En Lo nuevo Que por ahora Alcohol Ok Entonces necesito Dos cervezas Y un whisky Ahorita la vamos a buscar En la casa Vamos a hacer la misión De el toro Rapidito Creo que esta misión Es bastante sencillita Es decir Simplemente Es bajar la vida Al toro Y luego hacer que cargue Hacia un barril A ver ¿Va a cargar o no va a cargar? Aquí viene Por acá Listo Así pierde Más o menos Como unos 100 de vida Y de paso que Vean allí Cuando está En la En la parte De la gasolina Le quitas mucho más vida Que al principio Recuerden que Este no nos da caja Sino que Sirve que tenemos que Venir para acá Y lutear Directamente Perfecto Que venimos entonces La primera Rapidito Esto lo podemos abrir Aquí también Sin ningún inconveniente Y ahora vamos a defender Otra vez aquí A estos muchachones No funciona Entonces Esto como les mostré Ayer Es muy fácil Venimos para acá Reactivamos el generador Y entonces tenemos Ahora que Defender A estos muchachones De unos zombies Que van a estar veniendo Que realmente No son zombies Demasiado Increíbles Son Moderadores rápidos Disfrazados Por lo tanto No tienen mucha vida Realmente Y estamos listos Creo que con eso Si Ya podemos abrir Por acá Entonces a ver Más que todo Para que el video No fuese tan cortito Haciendo lo que Ya habíamos mostrado O hecho El día de ayer Va a llevar Todo de hecho Ahora puedo Guardarlo Sin ningún inconveniente Y por la parte De abajo La caja La vamos a abrir Después Tenemos esta caja Por acá O sea La caja De los adornos Lo voy a abrir Y luego Recuerden que hay Mochila gratuita Motocicleta gratuita Esta caja Por aquí abajo Con los cupones Que son gratis Nos van a dar Un montonazo De adornos Para nuestra casa Incluyendo uno nuevo Y el resto Reciclados Las recompensas Que nos dan también De armas y cositas Lo que vendría Haciendo los boletos Hay muchos realmente Para que puedan disfrutar Agarramos las zanahorias Y tengo que dárselas A un caballo Pero el caballo No lo veo Por aquí Va a estar el caballo Tengo una flecha Creo que está Del otro lado Por la entrada Tal vez Aquí está Me pareció el de Molang Esta misión Si estuvo Exageradamente sencilla Tenemos el de los pavos Que recuerden que Esto se puede hacer Con mucha 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 Paciencia Simplemente Golpeen los pavos Estén pendientes De cuando se queden Así Si le pegan demasiado Simplemente Como que Se desaparecen O no va a poder agarrarlos Ok Me faltan pocos Este me da 10 Uy pensé que ese era uno De los que me daba más Ok Me va a faltar uno Ah bueno Creo que me va a faltar uno Pero me se lo he completado No sé si el último Me dio más puntos De lo que Me está dando el resto En fin O sea como sea Ahí estamos Y El de la cocina Es muy sencillo El de cocinaros Es bastante fácil Si realmente tenemos Varias interacciones Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis O sea Lo que nos vaya pidiendo Tenemos que ir haciéndolo Muy fácil Entonces Añade vallas Venimos para acá Le damos click Y listo Y son seis interacciones Que ayer no me daba cuenta De que me aparecía aquí Al lado izquierdo Las que eran Sube el fuego Muy fácil Faltan cuatro más Añade setas Están de aquí Del lado derecho Y ya el resto Es carne O zanahorias Una Dos Tres Cuatro Son cinco interacciones diferentes No es algo muy Muy difícil Pero No se pueden equivocar Es decir Hay que darle exactamente Lo que nos pide Porque si no Se jode Y tenemos que hacerlo Todo de nuevo Y faltaría solamente una Y ya tenemos Nuestra caquita Subimos el fuego Y ya Perfecto Eso es todo Abrimos nuestra caja Y tenemos otra emisión Entonces ya nos faltaría Simplemente Un par de emisioncitas Muy fáciles Ah mira Nos dieron aquí el alcohol Falta solamente la cerveza Díganme en la parte de abajo De los comentarios Que opinan de la nueva mesa De electrónica Y que opinan De todo el tema De la feria En que nivel van ustedes Si quieren que le diga Algo a Kefir Una recomendación Un book Que esté fastidiando Díganme en los comentarios Yo mañana O hoy en la noche Los leo Y les dejo los mensajes A Kefir Confíen en mi Lo he demostrado Y bueno Ya queda evidentemente De ellos Prestar o no prestar atención Pero yo por lo menos Hago el comunicado No olviden Si les gustó No olviden Polonizar el botón De like Y nos vemos el siguiente Deos familia Hasta luego